Música Cumplo 45, voy a ir a un campeonato de España veterano, voy a ver qué es eso y bueno, esperaba encontrarme mucha gente de mi época y bueno, un poco encontrarme con la sorpresa de todo lo que ha ido ocurriendo de hacer récord de Europa y ahora de quedar campeón del mundo, ¿no? Música He conseguido competir, competir a un alto nivel, pero además he conocido una serie de gente genial, tanto dentro de la competición como fuera, dentro del equipo nacional Música Y el 400 es mi prueba, la que más me gusta, es una prueba muy dura, muy exigente pero a mí me gusta, récord de España y récord de Europa, en pista cubierta y libre Música Yo disfruto mucho compitiendo, yo no sufro entrenando, pero luego me motivo mucho compitiendo entonces a mí me gusta competir, me gusta mucho competir, me gusta entrenar, me gusta estar aquí con la gente y luego me gusta la competición, me encuentro muy cómodo en la competición Música A mí me gusta divertirme, seguir más o menos compitiendo para estar ahí entre los tres primeros, si es posible porque te lleva el premio, o por lo menos competir en final, competir con cierto nivel Ir entrenando, ir disfrutando, sin dejarme las otras cosas que me gustan y ya está Música 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 ¡Gracias!